El historiador Miguel León Portilla fue homenajeado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo con una ponencia dirigida por Alejandra Moreno Toscano en compañía de Horacio García Rojas y Natalio Hernández, quienes recordaron al escritor a 13 días de su fallecimiento. Y mucho de lo que recopiló el gran cronista que fue Miguel León Portilla sucedió probablemente aquí, en este mismo sitio, hace más de 500 años. La voz del Agüegüete para mi maestro Miguel León Portilla, con quien caminé por 40 años. En realidad, me siento muy honrado y muy privilegiado haber podido alternar con él y recibir parte de sus enseñanzas, que son bastantes, bastantes. Soy el Agüegüete, árbol antiguo de Anáhuac. Mi espíritu resplandece, renace en este tiempo nuevo. Soy el Agüegüete, árbol antiguo de Anáhuac. En las manos de México y en las manos de ustedes les dejo mi alegría y toda mi esperanza. El homenaje se llevó a cabo en el foro Visión de los Vencidos, en conmemoración a la obra de León Portilla. Entonces, ese pequeño librito que es muy famoso entre nosotros y seguramente muchos de ustedes han leído, La visión de los vencidos, nos ha permitido generaciones después, muchísimos estudiosos de la cultura posteriores, entender que estamos hablando de civilizaciones muy originales, diferentes, con su propia lógica, con su propio sentimiento y por lo tanto, que merecen que las sigamos estudiando para entenderlas, para apreciarlas, para acercarnos un poco a la manera como veían el mundo.